¡Muy buenas! ¡Qué alegría celebrar con todos vosotros y vosotras que hemos llegado al final del reto incendiario, tus primeros 40 días ardiendo. Si estás viendo este vídeo significa que comenzaste, pero lo más importante es que terminaste. Y lo más valioso no es empezar algo, es llegar a terminarlo. Y quiero darte la enhorabuena por haber sido persistente, responsable y disciplinado para llegar hasta el final. Muy probablemente sin querer acabas de desarrollar en estos 40 días una nueva disciplina de lectura en tu vida que seguro que va a potenciar tu vida devocional. Porque recuerda que estos son los primeros 40 días ardiendo, pero debes seguir ardiendo. De hecho, esta semana se titula Expande el Fuego. Y me gustaría llevarte a un texto que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo, haciendo memoria de lo que Jesús hizo en aquella última cena con sus discípulos. Nos dice que aquella noche Jesús tomó pan. Tomó pan en sus manos y lo partió. Y mientras lo partía, se lo entregaba a los discípulos y les decía, Tomad, comed, porque este pan representa a mi cuerpo, que por vosotros es partido. Por amor a vosotros mi cuerpo va a ser partido en una cruz. Yo voy a ser partido para que el velo de separación del templo que no permitía la entrada al lugar santísimo fuese partido también. Yo seré partido para que la humanidad sea beneficiada y pueda tener un encuentro con Dios. Y quiero centrarme en esa parte, cuerpo partido, cuerpo partido, porque Pablo una y otra vez nos enseña que hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo en este mundo. Jesús tiene un cuerpo místico. Se llama la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo en el mundo. Somos sus manos, somos sus pies, somos su lengua. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo necesita un cuerpo hoy para seguir haciendo su voluntad en este mundo. Pero para que la voluntad de Dios se cumpla a través de su cuerpo, la iglesia, esta iglesia tiene que estar dispuesta a ser partida. De la misma manera que el pan en las manos de Jesús fue partido para anunciar que su cuerpo iba a ser partido para beneficio de todos nosotros, hoy nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que aceptar que debemos ser partidos también, debemos partirnos para que los propósitos de Dios se cumplan en este mundo. Pablo lo decía una y otra vez, yo llevo en mi propio cuerpo las marcas de mi amor por Jesús y las marcas de mi amor por la misión que Jesús me ha encomendado. Y literalmente para Pablo esas marcas eran cicatrices en su cuerpo, cicatrices de los golpes que le habían dado, de las torturas que le habían hecho, de los grilletes que habían atado sus manos y sus pies, marcas de naufragios, marcas de cansancio, marcas en su cuerpo, un cuerpo partido por amor. Pablo se asoció con Cristo y dijo, Cristo fue partido por amor, yo debo ser partido por amor para seguir el ejemplo por amor, yo no sé qué es lo que el Espíritu Santo está revelando a tu alma mientras escuchas estas palabras, pero debemos ser pan partido para que otros puedan comer, un cuerpo partido para que los propósitos de Dios se cumplan. Me gustaría que hoy terminásemos de una manera diferente, me gustaría que hiciésemos una conmemoración a Jesús con el pan y el vino y cuando tomemos este pan y este vino juntos en el grupo, quiero, quiero que ores para que tú te conviertas en el cuerpo de Cristo que se parte por amor. Cuando tomes ese pan no solo recuerdes que el cuerpo de Cristo fue partido, sino comprometete tú a ser partido también por amor para que los propósitos de Dios se cumplan. Cuando bebas de esa copa recuerda con cuánto amor, con cuánto amor, con cuánto amor te amó Jesús que no escatimó su propia sangre por ti y nos enseña que este mundo que nos rodea, esas personas que están en nuestro vecindario, cada una de ellas, cada una de ellas vale, vale la sangre de Jesús y en honor a la sangre de Jesús debemos ser su cuerpo para anunciar el Evangelio a los que lo tienen que conocer. Entonces, juntos, preparemos el pan, preparemos el vino, oremos y comprometámonos con la misión. Han sido 40 días, pero no son los últimos, son los primeros de una historia. Ahora hay que expandir el fuego, ahora hay que decirle al mundo que Cristo tiene un plan, que Cristo les ama, cuerpo de Cristo hay que partirse por amor.